El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor De su nombre El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor De su nombre De su nombre El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Gracias.